Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a hacer un video completamente en español, que jamás lo he hecho en mi canal, pero quiero decir que si pronuncio unas palabras incorrectas, por favor discúlpeme, español no es un lenguaje que yo he estudiado. Por ejemplo, todos mis estudios han nacido en inglés y duré tres años estudiando francés, pero español jamás es algo que yo he estudiado, pero igual yo pienso que sí sé el lenguaje, pero ahora voy a hacer un video de cositas que he comprado y mi perra me está ahorita haciendo un poquito, no sé, como annoying, como, ¿cómo se dice? Enfadosa, está un poquito enfadosa, pero les voy a enseñar como, sobre esa paleta que compré, irán nomás a esta perra. Hola, baby. Les voy a enseñar como unos zapatos que compré, unos labiales, unos lipsticks, pero la primera cosa que voy a empezar, a ver si mi perra me deja sola un ratito, es este juguete. Este juguete lo compré en la tienda del dólar, pero también ha visto unos bien bonitos en el Amazon. Obvio que en Amazon están un poquito más caros, están como a unos 20 dólares, pero este lo compré en la tienda del dólar para ver si a mi perra le va a gustar como este tipo de juguetes. Esto es como, ya se me fue la perra, ya se va a la cama. Cap, cap. Hey, where are you going? Where are you going? So, quiero decir que también mi perra no sabe español, no sé por qué nunca le enseñé español, pero no lo sabe. Bueno, este es como, este juguete es un, como un rompecabezas, pero está medio facilito para ella. Yo ya sé que va a ser bien facilito para ella. Pero como dije, en Amazon venden unos que sí son un poquito más difíciles. Los venden como a diferentes niveles, al nivel que está tu perro o perra. So, lo que es, es así. Entonces le pones aquí unos, um, ¿cómo se dicen? Treats. Unas croquetas, como así. Y yo siempre le compro, um, las croquetas más chiquitas que vengan. Regularmente estas, estas son para entrenar a tus perros. Entonces, así les das como menos calorías. Están chiquititos, son como bonitas. Y básicamente los escondes, los... Déjame ver para atrás. Escondes. Se ve más que a tu perra. Mira la mi perra. Los... Las gomitas en el rompecabezas. Entonces ella tiene que buscarlos. So, déjame ver si se mira aquí. ¿Qué no pueden ver? Come, es mi mamá. Come. A ver si lo encuentra los juguetes. Los gomitas. Se la voy a dejar ahí un ratito, mientras ella busca sus juguetes, sus gomitas para comer. Ay, qué linda. Bueno, la siguiente cosa que compré es... Yo, obviamente... Yo, literalmente, yo puedo ver a mi perra haciendo esto como por mucho tiempo. Luego la voy a poner otro video, yo creo, y haciendo esto. Haciendo como buscando los juguetitos. Los... Las gomitas. Mira qué listo esa perra. Ok, ya encontró el primer. Ya... Yo pienso que ya le agarró el jueguito. Esta es la primera vez que hace este juego. So, la otra cosa que compré, y estos zapatos los andaba buscando en todos lados, pero a mí cuando yo compro zapatos me gusta como medírmelos, porque en veces me queda el 7, en veces el 7 y medio, en veces el 6 y medio. So, soy como... Es dependiendo del zapato. Es como cuando te pones... Mides jeans. Cuando te pones pantalones, igual en veces te queda una medida de una marca y de otra marca te queda otra medida. Bueno, son estos... Estos sandalias. Las había visto, por primera vez se las vi una muchacha en Universal Studios, en Orlando. Y me encantaron y por fin las encontré. Duré mucho tiempo para encontrarlas. Las encontré en Ohio. So, las vi y dije, son mías. Y me costaron 30 dólares por estas sandalias. Ok, la otra cosa que les voy a enseñar... Déjenme ver que no tenga mi dirección, porque esta sí la ordené por internet. Y es algo que es de Too Faced. Y también me dieron unos... Sampus, unas muestras de algunas cosas que ellos venden, que es agua de coco y... Para la cara. Y la otra cosa es crema de noche, que son estas muestras que me dieron. Y compré... Y qué lindo. Esto lo compré porque la verdad que me hizo bien bonita la presentación. Y viene... Viene así. Y dice Too Faced Lip Injections. Que estos, la verdad, nunca los he probado. Pero, básicamente, son... Dicen que son como para que tus labios se hagan más grandes o más gruesos. Y tiene como la diferente intensidad. Como, por ejemplo, este tiene la intensidad más, más grande. Que supuestamente los labios se te van a hacer más gruesos. Y este tiene la intensidad a 2. Como pueden ver aquí, 1 o 2. De 2 de 5. Y este lo tiene a 3 de 5. Y este lo tiene a 5 de 5. So, se llaman unos labiales que se llaman como lip injections. Como inyecciones de labios. So, estos son... Como dije, todavía no los he probado. Se me hace que mi perra ya terminó de jucar. Ya se encontró todos los gomitas. Ok, la otra cosa que les voy a enseñar es de Jeffree Star. Y esto lo compré cuando estaba en oferta. Porque Jeffree Star tuvo como los 12 días de Navidad. En tiempo de Navidad de Diciembre. El mes pasado sí me duró casi 3 o 4 semanas para que me llegara esta orden. Y esta paleta la he querido desde hace mucho, mucho tiempo. Esta palabra, no sé, como... Me gustaría que le hubiera cambiado el nombre a esta palabra. Porque esta palabra es algo muy sexual. Pero ni modo, así le puso a la paleta. Pero está bien, bien linda. O sea, tiene... Tiene como... No sé si la pueden ver. Pero son como cuerpos encuerados. Pero no están enseñando nada. A ver si me viene quebrada o no. So, aquí está. Y me encanta esta paleta porque son... Ay, qué bueno que no me llevo quebrada. Son, este, puros colores bien neutrales. Y a mí me encantan los colores, la verdad, neutrales. Como, como este café. Este, y me gustó mucho los colores básicos que venían en esta paleta. Esta paleta se me hace que me gustó... Estoy bien segura que me costó 12 dólares. Y esta paleta la vende Jeffree Star en su tienda como por 58, la verdad. Déjame ver, déjame ver. Les voy a dar el precio que está en internet en su página, ¿ok? So, denme un minuto. Cuesta la paleta 6, 2 dólares, 72 dólares. Y yo la agarré a 12. Pero miren, aquí pueden ver que 6, 2 es la misma que yo tengo. Y yo la agarré a 12 dólares. Me encanta, yo casi jamás compro las cosas cuando están al precio regular. Porque la verdad, sí se me hace demasiado caro. Pero igual te esperas, y no como para el viernes negro. Que viene siendo como el día después del día de la sección de gracia. Puedes esperarte ese día. O también en Navidad ponen muchas ofertas. So, yo me esperé porque yo me miras, a mí no me miras pagando 62, 6, 2 dólares por una paleta así. Yo pagué 12. Pero sí tuve que pagar el shipping, que fueron como 7. So, sí me salió más o menos como a 20. Ok. La otra cosa que les voy a enseñar que recomiendo. Estas ya no tienen nada. Pero son estas, estas servilletas. I don't want to say whites, porque whites es en inglés. Pero estas servilletas para los perros. Esta, esta en el piraticular huele bien rico. Es a lavender, que es como, no sé cómo se dice lavender en español. Y aceite de avegan. Que huele bien, bien rico. Y esta las uso para limpiarle las patitas a mi perra. Por ejemplo, mi perra la baño cada semana. Mi perra la baño bien con shampoo, con su acondicionador. Más aparte siempre le pongo una mascarilla para su cabello. Siempre, siempre, siempre le pongo una mascarilla para su cabello. Y, ah, después, entre la semana, cuando la llevo a caminar como al parque. O cuando, o a lo que sea. Siempre, antes de que entre a la casa, le limpio las patitas con los servilletas. Y eso hace que la perra huela como más bonito. Su shampoo regular es de coco. Pero entre, como entre los diarios, es, es este, huele bien rico. Como la perra huele bien rico y a mí no me gusta que mi perra huela feo. Otras cosas que les voy a enseñar son estos brochecitos. Estos los compré en la tienda del dólar. La verdad me gustó mucho como el imprimido. Y estos los compré en un swap meet en la Florida. Y los vi y dije, no. Pero estos son como LV, como Louis Vuitton broches. Y me compré dos. La verdad me salieron como a dos por cinco dólares. Súper baratos. Pero desde que los vi y dije, estos son también míos. Ok, ya me lo termino. Ya me lo termino. La otra cosa que les voy a enseñar es esta cadenita que compré en Panamá. La verdad que me gustó mucho. Me gustó como a diez dólares. Y también es como, tiene como las florecitas como de Louis Vuitton. Y me gustaron. Pero se me hizo re bonita la cadenita. Ya me lo termino. Ok. Ya por último, último, último. Ok. Estas se las compré a alguien y no me acuerdo cómo se llama la tienda en línea de la muchacha que me las vendió. Pero sí me hicieron bien bonitas y sí me hicieron súper económicas. No me acuerdo cuánto pagué y no me acuerdo la muchacha que las vende. Pero sí me hicieron bien económicas y bien lindas. Ya saben que el color rosita es uno de mis colores favoritos. Y la otra cosa que yo hice, estas bolseritas yo las hice, compré, la verdad, que si un día tan como no tienen nada que hacer, les recomiendo que vayan y compren el hilito, como es este hilito, y que compren unas piedritas. También las venden en Amazon. Estas yo las compré en una tienda local en Florida. Y es como bien terapéutico tú hacer tus propias, tus propias pulseritas. Al igual puedes hacerlo tú con tus hijos, con tus sobrinos. Y hice yo esta y también hice esta. Esta le puse el nombre de mi perra. Y esta puse Jade, rosita, porque mi color favorito es rosita. Y también le puse unas piedritas azules, porque mi perra tiene sus ojos azules. Déjame ver si la puedo traer para acá. Come here, girl. Come. Ay, qué lindo, mamá. So, tiene sus ojos azules. Y sí le puse unas piedritas azules para que esta pulserita básicamente represente a mi perra. So, hice eso y estas las compré ya hechas. Pero las compré, no sé, porque me las estaban dando como súper baratas. No sé si me las dieron todas como a 5 o a 10 dólares. Y me gustaron mucho, pero déjame decirte lo que no me gustó. No me gusta lo que es como medio brillante. Como estas sí pueden ver como las blancas están medio brillantes. Como estas azulitas están medio brillantes. Y bueno, y no se puede apreciar mucho por la cámara. Pero, no sé, dije, me las voy a comprar. Pero así se miran. Y eso es todo lo que les tengo que enseñar por el día de hoy. Muchas gracias por mirarme, por ver a mi canal. Si pudieran suscribirse, lo agradecería mucho. Y los miro el próximo, no sé, como... Yo pienso que voy a empezar a hacer lives, bueno, no lives, pero... Videos en español, como un video en inglés y un video en español. So, próximamente los miro luego, ¿ok? Bye, guys. Bye, chicos.